Manejado Manejado Llegando carabanas Llegan trocas altas Y también viento un badas Con los dedos oscuros Retumbando con ruidos Ahorita en que estado Jalobando Con el de arriba Siempre agradecido estoy Por California Me ven rolepear Dejas mi casa Donde me voy a dar Y esto es Puro eslabón armado Viejones Dell Records Firme con los firmes Saben que no hay que rajar La vida da vueltas Y hay que saberla jugar Voy por todo Con un bronte despego Aprendí de las calles Nunca fui a la escuela Preferí los billetes Ahorita no sobran Me los gasto en un rato Vuelven doble pa'l banco Un zancudas en el pecho Me cargo La bendición de mi madre Siempre tengo Me retiro Llanta voy a quemar En mi troca Pisándole al gas Y hay que seguir quemando Llantita viejo Vuelven doble pa'l banco Subtitulado por Jnkoil